Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo Y vaya conmigo Y vaya conmigo Pasa su mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven, tómalo y vaya conmigo Música Y vaya conmigo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Barranquilla! 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 ¡Suéltala! 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 ¡Suéltala!